¡Suscríbete al canal! Solo nosotros sabemos que fue Makarov. Nuestra credibilidad se fue con Allen. Necesitamos pruebas. Sigue el proyectil. Alejandro Rojas. No lo conozco, señor. Es Alex el Rojo. Abasteció el asalto. Una bala para desatar la furia de toda una nación. Eso significa... ¿Qué es nuestro billete a Makarov? Ghost, la matrícula coincide. Bien. ¿Sabemos algo del lugar, Teniente de Rojas? No, ya se han parado dos veces y no hay rastro de... Han vuelto a pararse. Un momento. Identificación positiva. No sé quiénes son esos tipos, pero no se alegran de verlo. Ghost, tenemos un problema. ¡Agáchese! ¡Agáchese! ¡Está huyendo! ¡Rojas! ¡Venga, vámonos! Ghost, han matado al chofer. Vamos a pie. Nos vemos en el hotel río. Córtenle el paso si pueden. Vale, allá voy. Ha entrado en el giljón. Voy que neutralizarlo. Lo necesitamos vivo. Roach, dispare. Apunte a la pierna. Ha caído. Roach, esto no va a ser rápido. Vaya a registrar las favelas con Middy Royce y busque a Rojas. Ese tipo va hacia allí. ¡Vamos! Recuerde que en las favelas hay civiles. Dispare cuando lo tenga claro y vigile los alrededores. Mitch, saque de aquí a estos civiles. Recibido. ¡Este lugar no es seguro! ¡Va lo más distante que pueda! ¡Vamos! ¡Movimiento en el tejado del edificio de dos trancas! ¡Tengo un blanco! ¡Vamos a iniciar el trabajo de combate con milicianos enemigos en la aldea inferior! ¡Roach, estoy con usted! ¡Cuidado con los tejados! ¡Vamos! ¡Movimiento en el tejado del edificio de dos trancas! ¡Lanco casado! ¡Vamos! ¡Tengo cuidado! Royce, infórmeme. Hay mucha milicia, pero no hay rastro de Rojas. Cambio. Recibido. Sigan buscando. Avísenme si lo ven. ¡Royce, en marcha! ¡Vamos! 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 Lo siento... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira apoyada! ¡Mito ha caído! Repito... ¡Mito ha caído! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lancha a los hombres! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Rouch! ¡Me he atacado! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!